El mundo tendrá colores, bellos colores El día que nuestro amor se haga realidad, se haga realidad Estrellas como rocío, verás cayendo Verás pajaritos que cantarán de felicidad Tú tienes que olvidar ese que está contigo Porque de amor nada bueno te brindará y no te brindará Yo sé que no tengo nada Pero el futuro de darme una lotería se encargará, se encargará I would like to see somebody Just gonna make a fool of me The only thing that's gonna save me If I have to spend on me I'm on back, I'm cute, I'm cute I'm back, I'm cute No quisiera yo casarte contigo Pero no tengo suficiente plata Ese muchacho que está contigo Tú no lo puedes comparar conmigo Yo te prometo mucha alegría Pero sin estar por la lotería La única esperanza mía Es sacarme la lotería ¡Ay, yeah! ¡Sí, yeah! ¡Sí, yeah! ¡Sí, yeah! ¡Hala! Que te prepares a ganar Que la lotería va a comenzar Y mañana nos deja el barco, ¿no? ¡Veintisiete mil setecientos ¡Auce! ¡Cuarenta pesos! ¡Mil novecientos ocho! ¡Cuarenta pesos! ¡Etoce mil setecientos uno! ¡Cuarenta pesos! ¡Veinticuatro mil novecientos diez! ¡Cuarenta pesos! ¡Mil cero uno! ¡Cuarenta pesos! ¡Veintinueve mil novecientos nueve! ¡Premilión Mayor! El número ¡Veintinueve mil novecientos nueve! ¡Ha caído en la ciudad de Altamira! ¡Puerto Plata, República Dominicana! ¡Wilfrido! ¡Salió mi número! ¡Salió tu número! ¡Salió mi número! Salió mi número Viajaremos el año entero por América y Europa Llejaré mucho dinero pa' comprarte mucha ropa Porque salió mi número Salió mi número Nos ofrecerán trabajo de modelo de revista Nos pondremos pantalones de sopús a los turistas Porque salió mi número 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 Música MSQ500 Secuenciador galáctico Haciendo contacto con la frecuencia Tatiubinean Positivo 29.909 Salió mi número 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 Tu número ¡Gracias!